Este tutorial mostrará cómo utilizar el Salón Virtual de Reuniones de Google para el aprendizaje remoto. Puedes encontrar el enlace a una reunión de Google para la clase en varios lugares. El primer lugar para verificar sería en tu salón de clases, y a menudo habrá un enlace de encuentro aquí en la transmisión. Si no hay un enlace allí, es posible que tu maestro lo haya puesto en el calendario. Entonces puedes ir al trabajo de clase y puedes ir al calendario de Google. Esto abrirá tu calendario. Puedes encontrar la clase en tu calendario. Haz clic en la clase designada y haz un clic en unirse a la reunión de Google, y esto te llevará directamente al Salón Virtual de Reuniones de Google. Si tu profesor te ha proporcionado un apodo para tu clase, entonces querrás ir a la reunión de Google, yendo al cofre en la parte superior, aquí, y haz clic en reunirse para poder abrir la reunión de Google. Haz clic en unirse o iniciar una reunión, y luego escribe tu apodo de la clase. Haz un clic en continuar. Y ahora, ya sea que uses un enlace a la clase proporcionado por tu maestro, o si vas directamente al Salón Virtual de Reuniones usando el cofre, te llevará a esta pantalla. Una vez que llegues a esta pantalla, podrás verificar tu cámara, la cual puedes activar o desactivar. Aquí puedes seleccionar tu micrófono para activarlo o desactivarlo. Puedes hacer un clic en unirse a la clase. Ahora verás a tu profesor en la clase, y puedes cambiar la vista que tienes. En este momento, está en lo que se llama la vista de orador, para que veas solo al maestro en pantalla grande. Pero puedes cambiar eso subiendo aquí a esta foto tuya, esta pequeña foto tuya en la esquina, y haz un clic en estos cuadritos para mostrarlos en un mosaico. Ahora, todos los miembros de tu clase se van a mostrar en tu pantalla con el mismo tamaño. Y si necesitas chatear con tu profesor u otros estudiantes, puedes hacer clic en este botón de chat aquí. Eso abrirá el chat y podrás escribir un mensaje para que todos lo vean. También puedes levantar la mano si tienes alguna pregunta. Y eso le mostrará al maestro que tienes una pregunta o que te gustaría responder una pregunta. Y luego, cuando termines, el maestro puede bajar tu mano. O si ya no deseas hacer la pregunta, puedes bajar la mano simplemente haciendo clic en la mano inferior. Puedes silenciar o reactivar tu audio usando este ícono de micrófono aquí en la parte inferior. Y puedes encender o apagar tu video usando este ícono de cámara en la parte inferior. También puedes bajar a estos tres puntos verticales en el lado derecho. Y aquí puedes cambiar el diseño de tu pantalla. Y aquí puedes cambiar el diseño de tu pantalla. Y también puedes pasar a la pantalla completa para que la reunión virtual de Google ocupe toda la pantalla de tu computador. Esto es genial si solo tienes clases y eso es lo único a lo que debes prestar atención. Si tu profesor necesita que uses otras aplicaciones mientras estás en el salón virtual de Google, puedes salir de la pantalla completa y luego puedes abrir diferentes pestañas. Y observa que tu pestaña de reunión todavía está activa. Aquí puedes ver el punto rojo y puedes hacer clic allí para volver a tu reunión de Google. Finalmente, puedes activar los subtítulos ocultos. Y lo que esto hará es proporcionarte un texto por escrito en inglés de lo que el orador está diciendo en el aula. No aparece aquí en esta demostración porque actualmente tengo mi micrófono externo silenciado para poder hacer esta grabación. Pero verás que se escribe aquí en esta pantalla para que puedas verlo visualmente. Para salir de la clase, simplemente querrás hacer clic en este ícono de teléfono en la parte inferior y dejarás la clase. Con esto, concluye nuestro tutorial sobre cómo utilizar el salón de reunión virtual de Google para el aprendizaje remoto.